No es mentira, que me gusta andar en la operativa, tampoco es falso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Aquí el poderosísimo MH, el maestro del hidrogel, ya se la saben mis hermanitos, su confiable fuente de sabiduría en el Hellsoft y básicamente en todo, porque de todo se de y de todo me lo doy de muy chingón. Sin necesidad de andar gastando en dos gimnasios ni en torneitos, ¿vale? Pero bueno, vámonos de lleno a lo que nos truje chencha, como dijeran cuando yo era muy chavito, ¿no? No sé quién era chencha y qué le trujían, pero bueno. Ahora sí, el día de hoy traemos por fin para mi amigo Ángel Cano, te tengo que mencionar, porque bueno, lo has preguntado en cada en vivo que has estado, el arma de Halo. Como tal, ahora sí es una réplica de Halo, tal cual. Vamos a checarla, pero no sin antes recordarles que tenemos tirada el día primero de agosto. Así es mis hermanitos, en un par de días ya tenemos una nueva tirada, claro que sí. Y el lugar, tácticas y comandos de Gocha, así es. El costo por persona es de 130 pesos, mis hermanitos, ya se lo saben, ya está definido. No está tan caro, tampoco voy a decirles que es barato, pero ya saben que la calidad cuesta, ¿no? Básicamente, entonces ya lo saben mis hermanitos. Horario, de 10 de la mañana a 3 de la tarde va a ser, como ya les había dicho, tácticas y comandos de Gocha. Esto está dentro del Deportivo Oceanía. Llegar lo más fácil del mundo. Llegas al Metro Oceanía, sales, luego, luego está el Deportivo. Al entrar al Deportivo, cualquier persona o los mismos puestos que hay, preguntas dónde es el campo de Gocha. Y de ahí ya llegas directito. No hay, pierde, no hay falla. En el lugar va a haber, ahí vamos a estar, ahí vas a ver las donas del MH, de Raptors. Entonces, ahí ya nada más te integras y nosotros te integramos. Recuerda, si nunca ha sido una tirada, no te preocupes. Nada más necesitas llevar tu propia réplica, el hidrogel que vas a utilizar, lentes de seguridad y, obviamente, y súper importante, el cubrebocas para protegernos, para protegerme y protegerte también tú y a los demás. Entonces, son estos los requisitos y ahí ya se te van a explicar reglas, se te va a enseñar un poco cómo es el juego del Hellsoft, según yo, claro está. Cuáles son las reglas, se te va a integrar a los diferentes equipos para que vayas estando y te vayas, básicamente, como que conociendo este mundo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, mi hermanito, si tú no cuentas con tu réplica propia, pero quieres participar, claro que sí. Tiene un costo de $260 pesos por persona, esto ya te incluye la renta de la réplica, te damos todo el hidrogel que puedas necesitar, obviamente, tu batería. Nosotros te damos los lentes de seguridad y la entrada al campo. Básicamente, tú ya nada más tienes que llegar con tu cubrebocas para evitarte cualquier problema y para realizar la actividad, ¿no? Yo les recomiendo ropa cómoda, lo que a ustedes les guste, mezclilla, pantalón o pants, más bien, como gusten, tenis o botas, con lo que ustedes se sientan cómodos y seguros, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Ojo, sí es súper indispensable el uso de cubrebocas en todo momento. También se les va a estar dando gel y se les va a tomar la temperatura para evitarnos cualquier tema de seguridad, bueno, cualquier tema sanitario, ¿no? Bueno, ahorita está medio complicado el tema otra vez de contagios, no quiero ni exponerme ni exponernos, es por eso que vamos a llevar estas medidas de seguridad. Ahora sí, antes de entrar de lleno, ya como tal a la réplica, último anuncio parroquial. Bueno, saben que tenemos en vivos todos los días, viernes, 10 y media de la noche, no se lo pierdan, ahí podemos resolver dudas en vivo, platicar un rato y se lleva una dinámica generalmente para poder convivir. Pero quería agradecer a mi amigo, déjenme lo leo porque me mandó aquí, que es, aquí está exactamente, LariusDissing7, quien nos apoyó con este nuevo entrada. Si vieron, cambió un poquito el personaje, exactamente aquí está apareciendo. Entonces, ese es su perfil en Instagram, si lo quieren seguir, mis hermanitos, está bastante padre el trabajo que nos hace. Si te agradece, mi hermanito, espero que lo puedan seguir en Instagram, igual que al maestro del Hidrogel, ya lo saben. Y pues bueno, mi hermanito, te agradezco, muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos de lleno con esa réplica de Halo, que sé que a más de uno ha vuelto loco, si no por lo menos a mi amigo Ángel Cano, cómo no. Entonces, de seguro ya traes harta a Miriam, mi hermanito, pero bueno, vale la pena la espera, ¿no? Y ahora sí, te lo muestro. Como tal, esta es el arma de Gocha, te iba a decir, es de Halo. Bueno, pues bueno, conocedores me dirán y me pondrán en los comentarios, ah, claro, es el tal, no sé qué. Y perfecto, mi hermanito, claro que sí te lo creo y te lo compro. Yo solamente sé qué es el rifle de asalto de Halo. No me preguntes mucho, no soy muy conocedor, pero bueno. Ahora sí, ¿qué tiene de especial esta réplica? Bueno, de entrada es completamente funcional. O sea, no solo que se ve padre o bonita, sino que es funcional. O sea, ojo, para el uso del video, no le voy, bueno, para presentarlo no le voy a poner el cargador, que aquí lleva su cargador, lo que le puede restar un poco de imagen, pero así está mucho más realista y vámonos por partes en las modificaciones. De entrada, aquí trae una lámpara que se le adaptó. Esta tiene aquí su apagador, que está bien, no está tan discreto, pero está bien. Obviamente es una lámpara de potencia, desde ahí se ve, ni siquiera necesito enfocarlo a la cámara, porque luego se quejan de que me dicen, oye, me ha hecho deslumbras. Pues ni siquiera lo estoy poniendo a la cámara, el lente está más acá, pero bueno. Entonces, es una lámpara bastante, bastante buena. Está ahí muy, muy, muy cool, ¿no? Que traiga un accesorio de buena calidad. Ahora, esta, la réplica viene así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Aquí sería este el cargador, para los conocedores del arma de Halo, este sería el cargador. Aquí no, pero se le adaptó este botoncito, bueno, que ya traí de fábrica, nada más se le adaptó el cargador. ¡Uy! Se nos cayó. Esta es la batería. Realmente acá, mi compa, como hice un trabajo de adaptación, no le puso la batería original. Pero, vean el espacio que trae en la parte de aquí, mis hermanitos. Aquí está el cableado, entonces, permítanme. ¡Ah! Aquí está el cableado, que pues ya lo conocemos, es el de dos pines. Entonces, esto es compatible con cualquier réplica. Y, pues, este es el espacio que tenemos para guardar la batería. Obviamente, aquí caben las baterías de Viper sin ningún problema, la original. O alguna, como hizo aquí mi brother, que la adaptó, lo cual está bastante chido. Entonces, así es esta. Se pone aquí. Esta piecita, como tal, esta, no viene ya original. Esto se mandó a hacer en impresión 3D. Se diseñó y se puso para que se pueda colocar, para que le quede a la medida para colocar la batería. Pero, no se vea mal, ¿no? Entonces, no perdemos aquí nada de imagen, pero tiene esto. Esto fue lo único que no se pudo adaptar para que tuviera aquí el cargador, la munición como tal, ¿no? Porque este sí sería un diseño pulpo, si no me equivoco. Pero, bueno. Ahora, ¿cómo se prende la réplica? Está muy cool que, aunque ya dejamos la batería prendida, tiene un botón de encendido y apagado que es este. Entonces, está bastante... ¿Sí es este? No es cierto. Es este nuestro botón de prendido y apagado. Y trae aquí un tablero. Dejen primero lo apago para que lo puedan ver. ¿Dónde está el botoncito? Aquí está. Aquí está el tablero. Pero, estando apagado, realmente sí se nota más. Pero, al estar prendido y con el mismo color de la réplica, se ve bastante padre. Que es el que nos está dando el voltaje de la batería. O sea, que igual que en la Viper o en la Goliat, siempre vas a saber cuánta batería aún tienes disponible. Esta no está tan cargada, por eso nos está dando los 7.98. Si estuviera completamente cargada, ya saben que dan hasta 8.4 más o menos, ¿no? Pero, bueno. Esa es la realidad. Ahora, el botoncito es este. Este es un botón de seguridad, de prendido y apagado. También está bastante discreto, ¿eh? O sea, no es, ojo, como que un botonzote ni nada malo. Pero, está chido el que tenga los botones de prendido y apagado. Este lo voy a mostrar. Bueno, les voy a explicar qué es, pero van a ver su funcionamiento. Cuando mostremos los tiros de esta réplica. Porque este es el que hace que trabaje el motor de la Viper y de la Goliat. Ya saben que estas réplicas tienen un motor que hace que sube el hidrogel. No hay que dar disparos vacíos, sino que agarras y se oye y sube el hidrogel hasta la recámara. Este palanquita es lo que hace exactamente esto. Le prendes, empieza a trabajar el motor, sube el hidrogel y lo apagas. Significa que ya está listo, ¿no? Ahora, para mostrarles que es completamente funcional. De este lado les voy a mostrar. Y a propósito le quitamos esta ventanita. Para que vean que aquí sale lo que es nuestro motor de la Astra Viper. Y aquí está el cañón. Este ya no se le montó de aluminio. Ya es el mismo cañón original que trae la Viper sin cambiarle nada. Entonces, está así mis hermanitos. Básicamente aquí adentro tenemos un cuerpo de Viper. Al cual se le cambió esto. Porque este gatillo sí es de la réplica original. O del arma de Halo, no es de Viper. Entonces, tenemos por dentro un motor de Viper. Acá traemos su batería en la parte de aquí. Y el cargador va a ir por aquí. Entonces, está bastante, bastante cool. O sea, para juego, véanla nada más. O sea, estás jugando con una de Halo, mi hermanito. Si te gusta este mundo de Halo, esta es para ti. Pero bueno, vamos a checar ahora sí de lleno. ¿Cuánto es el call? Primero vamos a checar cómo es su funcionamiento. Qué tal dispara, qué tal trabaja, cómo está. Si pierde algo de potencia la Viper por estar adaptada aquí. O si sigue siendo lo mismo. Y después de esto ya hablamos de sus características y de su precio. Acompáñenme. Ok, amigos. Pues vamos a probar esta de Halo, por fin. Vamos a ver qué tanto trae. Realmente espero un muy buen desempeño. Ya que traemos un motor de Viper como base. Entonces, vamos a ver qué tanto. Para este caso, pues sí, se tiene que ver el cargador. No hay de otra. No pudimos adaptar el diseño a que fuera pulpo. Pero vamos a ver qué tal jala. El objetivo, ya lo conocen, va a ser nuestra caja de cereal. La distancia para esta, sí nos vamos a ir a los 18 metros. Para ver qué tanto trae. Realmente, al ser motor de Viper, creo que no le va a costar ningún trabajo llegar a más de 18 metros. Pero vamos a checarlo a ver si la modificación le afecta al funcionamiento. Vamos a darle. Rifle de asalto de Halo. Vamos a checarlo. Pues realmente no decepciona. Es un motor de Viper bastante conocido. Hidrogel azul, como se pudo notar. No le pusimos hidrogel rojo, que esto cambiaría mucho la prueba. Y no está la batería al 100%. Entonces, para estar la batería un tanto descargada y ser hidrogel azul, obviamente no nos decepciona. 18 metros, los impactos son concisos, son claros. Se está bastante bien. O sea, es un motor de Viper. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo interesante. ¿Cuánto cuesta una de estas chuladas? ¿Y qué características tienen? Vamos a checarlo a compañeros. Pues ya la vieron trabajar esta chulada. Básicamente, pues sigue siendo una Viper. Corazón de Viper. El exterior puede ser de otra cosa, pero esto es una Viper, mis hermanitos. Y para los que ya saben, Viper es sinónimo de una gama buena, de alta calidad, de algo sumamente confiable. Viper, gama alta, de entrada. O sea, ya sabemos que es algo bueno. Pero bueno, ahora sí, para hablar de sus características y de su precio, vamos a ponerla aquí. Y pues bueno, realmente, aquí sí vamos a entrar en un tema. Esta réplica, como tal, se diseñó por decisión. O sea, esta la mandó a hacer él porque tenía la de Nerf. Y dijo, ¿por qué no montarle una de hidrogel para poder jugar con ella? Muy buena idea. Pero realmente no es muy funcional en cuanto a presupuesto. Porque esta réplica de Nerf tampoco es lo más barato que haya. Estuve investigando si están un poquito arriba del precio. Pero bueno, aquí hay mucha discrepancia. Si tú entras a grupos de Facebook de Nerf, puedes conseguirte una de estas relativamente económica. Que si la buscas nueva por Mercado Libre, pues hay muchísima diferencia. Hay inclusive un par de miles de diferencias. O sea, yo vi que alguien vendió una de estas que no funcionaba por aproximadamente 400 pesos. Y había quien estaba vendiendo una de estas nuevas en Mercado Libre por 3 mil pesos. Entonces, no entiendo que vaya cambiando, si sean ediciones especiales. Realmente desconozco. Saben que Nerf no es mi mundo y no me voy a meter en esto. Entonces, aquí el primer punto. ¿Cuánto le puedas conseguir esta? He ahí el detalle. Pero bueno, mi hermanito. Si tú ya tienes tu réplica y me dices. Mi hermano, ¿qué crees? Ya tengo esta. Ya tengo el cuerpo que vamos a donar. ¿Vale? Ya tengo. Vamos a armar este Frankenstein. Ya tengo el cuerpo. Sale. Ahora, ¿tienes el motor que sería el cerebro? El motor. Pues sí, el corazón y el cerebro. El motor. ¿Lo tienes? No, mi hermanito. Hay que comprar una Viper. Ahí es donde nos sube mucho el precio. Una Viper está arriba en Cóstor. Para el día de grabación del video. Jueves 29, mi hermanito. De julio. Pero la Viper tiene un costo en la Ciudad de México. De 2,600 pesos. Entonces, sí está arriba en costo. Déjame te digo que sí está un poco cara la Viper. Entonces, si ya tienes este cuerpo. Tienes que comprar una Viper. Que es relativamente costosa. Claro, ya tienes todo el conjunto. Pero, sí, sí le vas a gastar. Eso sería la Viper. Ahora, si tú me dices. Mi hermanito. Ya tengo la réplica. Ya tengo la Viper. O sea, ya tengo la de Halo. Ya tengo la Viper. Nada más quiero que me la monten. ¿Cuánto me van a cobrar por hacer esa adaptación tan cool? Con todo y la lamparita. Y toda la función así. Tal cual, mi hermanito. Sí es un tanto también costosa. Porque lleva mucho trabajo interno. Obviamente, no tienen nada, nada que ver. Ni Nerf. Ni Hidrogel. Entonces, todo por dentro tuvo que ser cambiado, adaptado. Se quitaron piezas. Se moldearon otras cuantas. Entonces, sí hubo un trabajo ahí bastante duro. Entonces, el precio de la modificación. Si tú ya tienes ambas réplicas. Sí estaría rondando aproximadamente los $1,100 pesos. ¿Vale? $1,100 pesos mexicanos. Aproximadamente $55 dólares. Para las personas que nos ven en otros países. Sí ya tienes tú tu réplica. Entonces, date una idea de estos costos. La verdad, exactamente. Es un poco caro. Lo reconozco. No es el proceso más barato de adaptarlo. Pero es que en los demás nada más había que quitar piezas. Por ejemplo, en M24 nada más hubo que quitar piezas. Y poner piezas nuevas. En la SBD solamente se hizo el cambio del cañón. Pero aquí no. Aquí sí es completamente una transformación por dentro. Por fuera seguimos respetando lo más posible la réplica. Pero por dentro sí tenemos completamente distinto. O sea, hay un cambio de 360 grados tal cual. Entonces, es ahí la cuestión mi hermanito. Entonces, esa sería su costo. La ventaja es que puedes jugar con un arma de Halo tal cual. Con la potencia de una Viper. Y pues te verías muy cool si esta es tu idea. Pero bueno, mis hermanitos. Pues es la realidad de esta réplica. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Les agradezco mucho el que hayan visto el video. Les recuerdo que si les gustó exactamente nuestro nuevo personaje. Que básicamente soy yo. El maestro del hidrogen. Si quieren agradecerle el diseño. O encargarle un pequeño diseño ahí para sus grupos. O para su avatar o algo así. Realmente está muy padre. Para mi amigo es que está medio complicado. Por eso revisó el celular. Es lariosdesync7. Ahí está. Ese es su perfil de Instagram. Ahí le pueden poner. ¿Qué onda mi hermanito? Nos mandó el maestro del hidrogen. Y ahí pues obviamente les va a dar un precio bastante, bastante razonable. Sus trabajos están bastante padres. Entonces, pues ya lo saben mis hermanitos. Y recuerden que tenemos en vivo el día. Todos los días viernes a las 10 y media de la noche en el canal de YouTube. A partir de 10 y media. A veces son 10.40, 10.45. Me retraso por algunas cuestiones. Pero ahí vamos a estar. Va a estar bastante bueno. Un en vivo siempre muy padre. Se resuelven todas las preguntas. Todas las dudas. Y aparte, pues se pone una dinámica, un tema para poder platicar y pasarla chido. ¿No mis hermanitos? Entonces, nos estamos viendo en el en vivo. Y nos vemos el día 1 de agosto en nuestra tirada en tácticas y comandos Gocha. 130 pesos por persona. Nos estamos viendo ahí. Les agradezco mucho. Y nos vemos la próxima semana con un video que va a estar bastante, bastante épico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!